muy buenas a todos y bueno bienvenido a mi canal de youtube soy David Hernández en mi canal podrás encontrar todo lo que sea acerca del ciclismo urbano en Caracas eventos, rodadas, grupos, bici emprendimientos, tips y consejos aquí en este botón te puedes suscribir al canal si eres nuevo en el canal bienvenido espero que disfrute de cada video que subo recuerda darle al botón me gusta si te gustó algún video compartirlo en tus redes sociales con tus amigos, con tu familia para que esta comunidad del ciclismo urbano se siga expandiendo así que los invito a disfrutar de cada uno de los videos que subo todos los jueves a la medida de lo posible recuerda seguirme en mis redes sociales en twitter a todos de samuelhs en instagram de samuelhs y bueno en facebook también como David Hernández así que disfruten asisten a las actividades compartamos todos juntos vemos chachada seguimos pedaleando seguimos recorriendo Caracas y aventurándonos en la bicicleta y mostrando Venezuela